Tío, contigo corro peor, tío. Eso es un Williams, ¿no? Ah, no, eso está compitiendo, ¿no? Se te ha doblado. Sí, sí. Esos son... Esos son los últimos. ¿Qué haces, bro? Me acuerdo de mierdas, tomo. ¿Qué haces, bro? Tuve subido tres posiciones a un descalificado. Es una máquina, tío. Ojo, ha recortado 30 segundos, bro. Vale, dale, 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 pa. Vale, pa. ¿Quieres dejar...? Pero no uses el adelantar ahí, bro. Porque no... Adelantarte a una potencia extra, pero vas a malgastarla si es una potencia extra durante 10 metros. Úsala ahora, ahora es cuando hay que usarla. Me interesa, y el DRS vas a volar contra este. Bueno, debería. Me ha dado como de cojos. Bueno... Iba a decir buena curva. Bien hecho, bien hecho. Hombre, pisar césped siempre son dos décimas y media menos. Otro... Ay, que este va con la máquina, tío. No, que no lo metas ahí, pelón. ¿Ves que no se ha servido de nada? Ahora es cuando hay que meterla. Es cuando te da la potencia. Ahora es que no... Pago menos. Dale, pa. Dale, pa. Dale, papá. Dale, papá. Qué puto matado. Tiene el semillo. Matar, eres un matado. No te escapa, eh. No sé, salta, melón. Ah, eso no lo he visto. Es verdad. Es verdad. Venga, ahora te tienes que tocar una cosita. Joder. Ojito, ¿eh? ¿Qué has pasado? Bien, bien, bien. Buena curva ahí. Bien, mingo. Bien, joder. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Mejor que el resto De los que estás compitiendo De ahí a pasarles Ostras Su Su mejor vuelta Está a 4 segundos de la tuya TNF otro Ah, el que con el que El que ibas todo el rato detrás El Red Bull se ha estampado ¿Por qué uno a once otra vez? ¿Por qué uno a once otra vez? ¿Por qué uno a once otra vez? Que no lo metas ahí, cojones Ya Ahí ya no hablaría igual Si es una recta Al final que No 49 Una pena Voy a ir un poco al molplet Moppet Si Buena curva, buena curva Te has abierto demasiado Es que lo digo, bro Acá se ha hecho una curva de mierda Pero no Otra vez No, no Ya te digo yo que no Una penalización de cuánto, a ver Una penalización de cuánto, a ver Eh, vamos a ver Neumáticos Tres paradas Tres paradas Ah, bueno Ah, bueno, mingos Solo tienes que estar a Solo tienes que estar a 10 segundos A 9,9 segundos Que no lo metas ahí Me cago en tu prima, bro Madre mía Elante es un poco wonky, bro No, te veo Te veo potente ¿De neumáticos? ¿De neumáticos? ¿De neumáticos? ¿De neumáticos? ¿De neumáticos? Ah, no Se están echando, eh Se están dando, eh El segundo se está dando Con el primero Se ha metido una hostia Se ha metido una hostia El segundo, bro Ay, ay, ay El segundo está chocheando Pero no sé No sé qué consideras tú saltarla ahora Joder, mejora tu mejor vuelta, eh Brava Ah, es que van los dos en invisible, bro Si no tiene gracia Ah, que no están corriendo, bro Hay tres que no están corriendo, bro Al mínimo Te tienes que poner ahora Que se te pueda escuchar, bro En mi Live streaming Ay, qué pausa DNF Aquí tengo que meterse a puntos, eh Cuando se te llengan, no, 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 no se Bueno, vamos a ver 15 segundos el ambi Yo te veo capaz Es un bot bro Puedes Si vuelas, puedes Tío, un puesto más y están en los puntos ya Uno más, estos son los puntos Madre mía, 10 vueltas de blando Bueno, todavía está empezando la multa Jotita, no te han dejado terminar A ti no te han dejado terminar, es verdad Una pena, eh Uno de la ma... Mira, ahí Este es la máquina Este es la máquina Este no Voy a echar a Andy, a Moped A Tommy y a Javi Todos a tomar por culo Oye, mi móvil carga No es plan de cargar, eh No, no, no No venía en el contrato Eso de tener que cargar Joder, tío, qué puto desastre Putos españoles de lumbos Y ahora no le da rata Tú ponte que se te puede oír, bro En Mogalfstrame Que me sale una tal Ana Marrero En... En... Recomendados en Twitch, tío Y el tifú Vaya hambre ya, ¿no? La mía ya lo ha dicho Y ya ha sido recompensada Un poco de Russia, ¿no? Un poco de Russia, amiguito Russia, Russia A mí, a mí en el safety Siete veces me han dado Siete veces me han dado Espérate, espérate ¿A quién tenía que echar ya? Finland se quedaba Se quedaba, se quedaba No hay ninguno de esos No sé por qué he acabado de hacer esto Pero te quita a tu compañero Tienes tu pit para ti solo ¿Estás bien? ¿Me encuentras 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 bien? Mierda esta, tío. Toma por culo. No puedo cancelar la carrera, tío. No he puesto ni una leal cuadra directo, tío. Por favor, quita esa puta mierda ya. Qué asco, tío, de verdad. Ahora me darán premio, tío. No puedo cancelar la carrera. un poquito de curva pues si se llega se ha saltado una curva plan a lo vastísimo o se ha estapado igual un melon wow Buah, buena estación, bueno, vale, vale Eh, porque he sido primero, ¿tú? Creo que he sido primero, bro ¿Qué coño digo, bro? He sido séptima He sido séptima por un segundo y con ocho, bro ¿Y por qué no me ha aparecido lo del fin de con...? Cosificación, bro Tú puedes salir con medio, si quieres No, tío, quiero cambiarme a puta pantalla, loco No sé correr Me he cambiado el este, tío La vista y... Y no sé correr ahora Entonces, carácter, blacos, bro Montáis carácter, blacos, ahora Que cojas Cuidado, ¿eh? Bueno, qué asco Porque tienen los millones, tío Tío, 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 t Tu madre mía, una hora cargando ahora Esta TGR ¿Qué puedo tocar, no? ¿Todo cuánto está? Buah, sin puta idea Vamos a dar 60-60 Esto al máximo Espero que... No sé, ¿puedes empezar con medias o con menos más? Sí, pero eso no es la cosa, Melon Buah, qué salida, por favor Me han cerrado como unos cerdos Atenta a los hostios, eh Me van a llegar Joder, el Alfa Tauri, tío O sea, el Alfa Romeo, tío Joder, qué hostia mandado, bro Estoy aquí delante, bro A ver si es que... El Tauri es tuyo, ahora Es que no quiero correr con duros, tío Qué pereza, macho Oye, pero ¿qué hace este? Hasta luego Pero, ¿por qué se para la gente? Pues nada, les pasa a todos Que no me gira, bro Que no tengo... Sí, tío, pero yo tengo que poner duros, tío Es que o duros o duros o no llegamos al final, eh Qué asco me da correr con duros Estás locos, bro, estás locos Atenta, atenta a que no te pases Por el alerón, no te pases esto Estos duros, hay que poner Menos mal que no estamos en el mismo equipo, tío Pon duros, bro Que si no, ¿qué vas a hacer? No vas a llegar al final Mira, cinco segundos mirando Voy a trabajar A mí no sé cuándo me han dado No sé cuándo me ha pasado, drogo No, obviamente Pero nada, no necesitamos parar Bueno, espero Espero no necesitar parar más Algo, bro Mira, cómo mete el que es el cero No me giran los duros, bro No, quiero ver Tienes un poco de cash, ¿no? ¿Joy yo? No, llego es normal. ¿Te has tocado? ¿Qué cerdo eres? ¿Qué cerdo es la rueda, entonces? Están parando, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! Este es el momento. ¿Por qué estás 1.7, bro? Es un inútil. Qué gusto, ¿eh? Creo que nadie me había dicho eso todavía. Otra vez, tío. Joder, ya no freno, tío. Es que lo peor es que hay gente, bro, que te saca... Te saca, tío, un poco con esto. Yo voy bien, pobre, ¿eh? Mira, 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 no necesito ni frenar, tú ya me freno solo. Espero que me estoy pasando el Delta ahora. Espero que me acaban de sacar 0,7 segundos, tío. No, no, basta ya. Qué desesperante es esto. Qué desesperante es lo de 14 horas. Mira, ahí ya está frenando, menos mal, bro. Lo bueno es que ahora tengo gasolina, pero para apagar un tren. Compañero en boxes. Sí, coño, ya sé que tengo mucha batería, tío. Tendré que llegar a la recta, ¿no? No, digo ya. Ok, claro. Un tío delante, vamos. ¿Qué ha puesto? ¿Ha puesto mi compañero ha puesto blandos? ¿Está loco? ¿Está loco mi compañero? Qué grande, tú. Qué grande, eh, minguito mi compañero, en realidad. Los blandos esos ya pueden explotar. Y lo que pasa es que no sé si han salido con blandos o con medios. Nada más llega aquí. Es que tío, no puedo hacer nada contra unos blandos. No puedo hacer nada, han entrado unos putos blandos, tío. Me rabia. Me salta una más y me ponen un tiempo, tío. Me cago en todo lo que hable. Que no es mi compañero este. No es mi compañero, no. Es un Alfa Romeo. No es el Alfa Romeo de antes. Está todo centrado. Sí, sí. Buena curva aquí. Metemos toda la droga. Sí. Aparte que te está adelantando. Lleva medios. Frescos. Vamos subiendo, minguito. Sí, sí, sí. Vas a pasar al de boxers, bro. Bueno, vamos a ir. No, no, no. Aquí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Si me salto a la curva y esos son 3 segundos. No es calificada a mi Hilfiger de la sesión. No hay nada en el medio, pero no hay nada en el medio. Vamos, otro más. Otra posición más, eh, mingo. Gasta muy poco la gasolina este circuito, eh. No, pobre no, bro, diablo. No gano que irse. No gano que irse. Es una cosa, tío. Vamos. Ah, una rueda fuera. Ah, una rueda fuera. Vamos, 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 le tengo un DRS ¿Qué hace? Le ha dado el Start ¿Qué hace, bro? Qué hostia me ha dado, qué hostia me ha dado Qué hostia me ha dado, bro, qué hace, tío Si no tiene alerón, ¿qué cojones está haciendo, bro? ¿Puedes dejar de empujarme, tío, por favor? He perdido un segundo ¿Qué hace, tío? Toma por culo ahora sí que te lo he estampado Le ha ido la olla, bro Sí, el imbécil Se le ha tirado la olla, bro Le he pasado, tío Se ha metido, le he partido el alerón Creo que eso ha sido mi culpa, bro Pero me ha empezado a dar, me ha empezado a dar Me ha empezado a dar y bueno, obviamente La rueda de la carrera en frente es 4,9 segundos Yo creo que no paro de sacarla De delante a ti, ¿re? Es que estas curvas, bro Hay que hacerlas a gas No frenando, tío Hay muchas que frenas un poco al principio Y les haces a gas A ver, es con mucha más velocidad al final. DNF, vamos, otra más, otra posición más. Vamos en minguito, estamos ahí. Por cierto, no sé si cuánta gasolina te queda, pero yo voy en requisito al rato y no se me gasta. Yo a ver, tú lo pondrías. No, se ha estampado, o sea, había un estampado. Ah, que este está en la máquina. Pues amigo, te voy a violar. Voy a sacarle tres segundos para cuando acabe esto. Vamos, pues corre. We have five laps of fuel remaining. Ok, clear. Los blandos estos tengo que pillarle, tío. ¿Por qué esos blandos no están sufriendo ya como cerdos, tío? Vamos, 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 vamos. Tengo un tío 4 segundos detrás ¿Qué cojones? ¿No? La conexión para el auto es de 5,2 segundos ¿Tienes uno delante del GameDuke? Que a ver si te da Bueno, es que no tiene tiempo Pero está en automática Oye, como puede no perder Grip con No perder tiempo con los blandos, tío Si lleva un año ¿Habrá empezado en medios, bro, el Alfa Romeo? Que había un par que habían empezado He adelantado a uno, que te apuesta a salir la máquina Vamos Vamos, Minguito, otro más a boxers Que se le pincha la rueda o algo, tío De pesado, lodo Que carga más jodida, tío Me he recortado a tiempo, tío De verdad ¿Qué pasa, Xaviar? ¿Qué pasa, ponjo? No, yo regreso Puto, yo regreso Tío, no se le desgastan los neumáticos, tío Tío, no se le desgastan los neumáticos, tío Tío, ha hecho vueltas con blando sin Rusia, tío Y no se le desgastan, loco ¿Sabes qué? ¿Por qué me pasas tan atrás? No sé, creí que estabas, creí que estabas noveno, bro Ok, clear ¿Entonces? Tanto, usted Pusea, pusea Claramente que pusea era ahí Échales, bro, frena y échales Puse, 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 puse La única opción mingo ahora mismo es frenar y echarles O darle el hammer time No, yo no confiaba en el resto Yo ejercía mi hammer time, como dice Felipe Es la hora de las tortas Como decía la cosa, es la hora de las tortas Mi hijo de puta, hammer time no es hora de tortas Ya lo sé Es sacar vuelta y vuelta y vuelta rápido Como va a estar haciendo mingo ahora mismo Lo sé yo Felipe, tendrías que estar orgulloso de mí, tío Te voy a decir mis tiempos de vuelta Más constante que mis latidos, tío ¿Pero me vas a decir ahora o...? No lo puedo ver No lo puedo ver, Javier, tranquilo Ahí se ha acabado Nadie ha hecho dos paradas, tío ¿Has acabado? Bienvenido, ojo a peguer Invítame ahora a verlo Acción a comida Sí, cosas de la gente Mío, mío Estás en streaming, güey Amai Charly Barone, tres locos al volante Hay dos, así que no mientas Ya, ya, ya Es que has tardado He predecido tu llegada, bro, pero Ha consecutido con Y a mí que no se le escucha, tío Porque me ha apuestado Mierda, tío El puto piloto del día El Carlopolla este del Alfa Romeo Peppa la peppa Tío, no ha perdido, Felipe No ha perdido nada de De tiempo, tío Llevaba con los medios Los blandos desde la vuelta 5, tío Claro, bro Blandos vuelta 5, ¿verdad? ¿Qué pasa? Teóricamente 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 Debería haber sufrido más He llegado a una posición Eh, ojo, ojo, Felipe Mis tiempos de Tiempos de vuelta Tiempos de vuelta, Felipe 37-1 37-6 37-1 37-3 37-6 5-6 8-6 Eh Eh Muy clean No, con dur Culpa Culpa de Mingo Lo de los duros Me sirve con dur Mejor con dur Mejor con dur Mejor este tipo con dur Es que con blandos Oye, con medias Uhhh, que el 6 de Ramos al PSG Que cara, le queda la camiseta Aquí Al 6 de Ramos No la he visto No la he visto Invítame, anda Coño, cuando salgamos, tío Y me invites, gilipollas Madre mía, que el 6 de Ramos al PSG Es más real la camiseta del PSG, tío Bueno, el Atleti, cuando ha hecho una camiseta que está guapa, ¿eh? Ya, tío, es que... Con el escudo que tienen ahora... Con el escudo que tienen ahora... Con el escudo que tienen ahora es una mierda, ¿eh? Con el escudo que tienen ahora es una mierda, ¿eh? Por cierto, tiene razón de que no era penalti, ¿eh? O sea, lo he visto a veces... Vaya descompañada Felipe, no era penalti, pero ni de puta coña Lo he visto y he dicho que... Qué rabia va al VAR, tío No podía entrar, ¿eh? Y el árbitro creo que... Encima creo que se lo dijeron por el VAR de... Sí, pero si no es... Y Aldo no quiso decir que sabe No, porque es que no puede entrar el VAR si no es seguro, tío Ya, pero que... Te quiero decir... Si es una jugada interpretable, como era el caso, no puedo entrar El VAR solo entra si es clara Vale, puedo decir... Puedes pitarlo o no puedes pitarlo De hecho, te puedo decir no es nada clara, que sea... Allá tú, ¿sabes? Como que te dicen allá tú No, no, si entra... Si entra... O sea, si el... Si el del VAR va a ver... O sea, pero si el del campo va a verlo Eh, voy a cambiar un Agudal Ah, no, no, yo digo que se lo dijeron por el pinganillo, claro Cuando lo va a mirar allí ya, sí que... No, sí, cuando va a verlo es porque le han dicho Pero, please change track, me pone uno Pero supongo el apoyo, ¿verdad? Sí, 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 no, 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 cambia el track, no jodas El Agudal es una mierda, tío ¿Te gustó Agudal? Un T, yo qué sé, un... Un... Un Bakú Un Hainatown China, si tiene ninguna Oye, China, el siguiente va a ser... Un Japán El siguiente va a ser que va a estar gracioso, Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Es que me lo ha dicho porque estaba puesto Brasil Y ya habíamos corrido Y... No sé, me pareció un poco muy justo el penalti No, me pareció muy justo Como pone uno, les metieron a su final, los hijos de puta Y es verdad que pitaron... Son los himnos del contrario, ¿no? O lo que es No sé, tío ¿Qué me ha dicho? ¿Quién? Rulogamer08, ¿cómo me puedo unir? Pues, chico... Añádeme de amigo de Play, tío Venga, va, te espero Date prisa Añádeme de amigo de Play, Rulogamer Tío, tío ¿Por dónde lo han dicho? Por... Por main director Pero... Pero Rulogamer Es Charlie Barrenny A ver, espérate Charlie Barrenny Así Es como... Como mismo nombre Esto, pero sin el C3-07 Claro que sí, hombre Mi ID, si no voy a poner tu ID campeón No está ¿Se lo has puesto, Felipe? No, he cambiado algo, bro He cambiado algo para... Yo ya sé, yo ya sé Dito yo si no has tomado Solicito amistad Farc Farcogamer336 Me llegó, papá No, 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 no Me voy a jugar ¿De qué empieza? Está, está, está En un hash En un hash Una máquina ¿De dónde te streameas, Roger? Yo lo pongo de fondo Yo ya vale ¿Cómo tengo la cuenta? Creo que la cuenta me la... Me puse el número y se sienta borracho Creo que es Lil Pipe que lo que vuelvo a decir Ah, ¿eres tú ese imbécil? Sí Digo, lo he puesto yendo borracho ¿Eres tú ese imbécil? Digo, ¿pero quién coño es este, bro? Es malísimo Digo, Mingo no se le oye Digo, ¿quién es este que nos conoce? Y sabe, se llama Mingo Digo, ¿quién es? A ver, alguien que se llame Pipe ¿Qué coño va a ser, sabe? Ah, no había caído, solo había caído en el Lil y en el HelloKey Pero lo había puesto bien, tío, al principio Creo que lo puse con mayúsculas y minúsculas, ¿sabes? Intercambiando No entiendo por qué necesitas con mayúsculas y minúsculas Se te deja, creo Sí, pero el tifu, el de Gref El de Gref El de Gref me la mamá El de Gref me la chupa ¿Se te oye en el direito o si no? No No, China Día, día Otro China, tío Eh, ¿tengo China? No tengo China, no me pones Tío, sí What? What? Ah, China Bueno, pues vamos a hacer un tiempo de vuelta de 2.32 Madre mía Otra vez este circuito, tío Es que tú no eres un buen anfitrión, bueno, quita la puta lluvia En condiciones meteorológicas No hay trade ¿Qué va ahora? Por todo de luego no te quejes cuando me toques, que te toques Ya, pero me quejo de que me toque en este circuito Que me toque ya la última vez Siempre haya temor a la lluvia, que sí No, está gracioso Bueno, gracioso, ¿quién dice gracioso? Dice Bueno, vaya miedo de tener afectador Porque he dicho Me he inventado que iba a tardar 2.32 Ojo que no lo cumpla Oye, aunque no llevo a la carrera ahora Abandono la carrera ¿Quién? No sé Un poco Frena el cartel de 100 metros, eh Esto está estudiado No, no, frenas en el cartel verde, bro Justo cuando te vas a pasar por el cartel verde Cartel de 100 metros, bro Ahora ya se frena el cartel verde El verde Esto pongo una vuelta, ¿eh? ¿Me estoy haciendo? Sí, yo buenísima En los segundos solo detrás, bro No cincuenta, ¿eh? ¿Cuánto? No cincuenta Aventa de la vuelta ¿Cómo has quedado? Aventa de la vuelta Aventa de la vuelta Aventa de la vuelta Aventa de la vuelta Creo que es el piloto, eh, no te voy a negar. Es que en intermedio sabrías incapaz, eh. No, no, dos de arriba han quedado con intermedio. Ya. Tres. Ojalá no llueva y te paso por encima, chaval. Este es mi circuito también. Cuidado. Este circuito creo que no lo he hecho sin lluvia nunca. El circuito es la bastida. Vamos a ver la lluvia o no la lluvia. Opa la poppa. ¿Qué pasa tu con coro? Opa. ¿Qué coño es este? Jovic. ¿Albera de Madrid Jovic? No sé qué coño es. Sí, Jovic a vuelta. He vuelto. Opa. No juego ni nada. Oy, oy, oy. Qué maravilla. Puedo empezar con medios. No, no, aquí caen los blandos muy rápido. Joder, es más rápido que... Voy a poner duros, eh. Olvídate. Pues a lo mejor no es mala. Bueno, pierdes 5 segundos, eh. ¿Pierdes 2 segundos? Bueno, claro, sí. Teóricamente no, no creo que pierdas tanto a la hora. Ahora lo veremos. Yo voy con medios. Creo que... Soy capaz de mantenerlos. ¿Has salido con medios? Sí. ¿Cómo? Me quedan bien con mi Renault. ¿Cómo? ¿Si sabes séptimo, tío? Pues porque es de Yuya, bro, todo. Es verdad, bro. Joder, soy retrasado, bro. Bueno, da igual. Lo que soy es buenísimo, tío. Ya me ha chocado, tío. La madre que lo parió. Dios, tío, me ha soltado. ¿Pero puedo meterme en la pista o...? No es plan. Piense que voy. No lo puedo creer. Ay, Javier. Perdiendo 8 puestos, tío. Sí, sí. Ahora la remontada. Oye, que voy. Ah, ya. Qué hostia ha mandado por detrás, bro. Ah, eso me ha pasado a mí. Un perro. Lo sigo bien, sigo bien. ¿Crees que puedo acabar en el top 3, tío? Sí. ¿Me he manchado en otra vez? Solo un full, diría que no. Puede ser, sí. Oh, la bomba. Buenas tardes. Esto no sirve para nada, tío. Tu delta es negativa, lo que significa que estás demasiado rápido. Reduja tu velocidad. He pasado a este, tío. Que te jodan, bro. Pasa el primero. He pasado el primero por la putísima cara, bro. Pero él te dice que tienes que devolvérselo. No. Es que eso no lo entiendo. O sea, puto mundo de mí para ti. Tío. Tú que estás metiendo todo para pasarme ahora. Qué freaky. Sí, pero ahora ya no te puede pasar. Ya le he visto y no puedo. Qué freaky, cómo han frenado. Freaky. Ya me he chocado. La puta que lo parió a este, tío. No me lo puedo creer, tío. ¿Hemos oído a Mingo? Pero puede salir ya. Sí. Que me meta por duro ya. Ya es al final, Charlie. Que no, que no te duran, bro. No, no, que yo sí. Que yo no puedo ir. Tú los haces todas, pero es como checo, pero... Teóricamente no dura. 5 segundos, bro. Que no me puedo creer. A mi carrera se está yendo en la garete a cada momento, tío. Pero el racing ball que tengo detrás es un jodido imbécil, bro. A cada segundo, ¿qué pasa? A la hora de la jornada, tío. Oye, tengo delante a Zarco, dime. Yo creo que me he chocado con él, tío, bro. Lo siento mucho si he sido contigo, macho. Bueno, ahora ritmos constantes, ha llegado. No hay BRS todavía, ya es que yo... ¿Tú, tú, qué suena por ahí? ¿Es Mingo o qué coño es? Sí, pero es la casa de Mingo, tío. ¿Por qué te están entrando en casa, tío? Joder, lo duro. ¿Por qué no me deja, tío? Agua en todo, Felipe, tío. No me deja meter, ¿qué eres, tío? De verdad, qué puto asco. Venga, descárrate, ponte descalada al blanco suelo. Sí, a mí me apetece el barco, por ejemplo. A mí no me tarda nada, ¿eh, Mingo? No me interesa, ¿eh? Y por 20 minutos. Ahí está. Tiene vida a la 10. En 20 minutos está, bro. Lo que acabamos esta carrera, estás. El primero va con medias, bro, y me está violando. Somos buenísimos los dos, cuatro, tres, dos. Eh, bro, que yo tenía... Bueno, hasta que hablé teníamos... No, no, teníamos un cazo, ¿eh? Bro, hasta que hablé yo tenía dos sesenta de proporción, bro. Yo no tenía esas medias y las hemos perdido por el puto hacker. Sí, es que es muy gracioso, tío. Que si no, ahí estaríamos todavía, ¿eh? Bueno, si tienes el disco, bro, si encuentras tu disco, eso sería clave. Ah, sí. ¿Tú tienes el loco cuatro? Lo tuvo. Eh, que tuvo, retuvo. Pues vete a la tienda, o a la biblioteca, y ya está, lo mejor ahí. A la derecha del todo. Sí, donde la tengas, a la derecha del todo, ¿verdad? Ay, donde todos. Oye, eh, Felipe, eh, duros o medios, ¿qué pongo? ¡Noooo! ¡No me jodas! ¿Qué pasa? Mierda de cargada, tío. Tío, se la traigo en también. Se la traigo en también. ¡Felipe, no sé qué pones, sí duros o medios, tío! Ah, a mí no me abre, bro. Esta carga no es la mía, eh. Eh, me acaba de golpear chocar, he roto la delante delantero... Ah, vaya. Ahí es una malváfora por el dros. Es que voy a volver a parar en todo. Te pierdo. Pienso algo como se explicar, bro. Probabilidad de que ya se. Estampar bien, bro. ¡No joda! Me estampo donde... donde Hamilton se estampó, tú. No sé dónde puede ser, la verdad. Ah, sí. Sí, sí, sí. Blanca de boxe. Sí, hijo, sí. Se ha enganchado. Está enganchado Paco. Hola, buenas. Sí, vuelvo por aquí por boxe. Oye, ya estoy. No, ese ahora no me gusta. Pome la rosa, por favor, gracias. ¡Halo! No hay... no hay rain expected, eh. Creo que va a ser la primera vez casi en mi vida que me van a doblar. Así vienes. ¡No! Ha rotado. ¡No! Me cojones, tío. ¡La puta entrada a boxes, tío! He dicho eso, eh. Tío, he frenado cuando me lo ha dicho, tío Y me he comido el puto muro, tío Es verdad, tío Puto cabreo Nada, ahora me puedes ver a mí, bro No me la apoya, tío Puto inútil Soy una maravilla, yo ¿Dónde cañón tienes, mingo? No, 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 tío Me has metido un dragster, tío Me has metido un dragster, pero qué puto imbécil, tío ¿Qué te pasa? ¿Qué me ha pasado hoy, tío? Qué liadas, tío Voy a liadas otras, tío Esto es increíble, tío ¿Cómo se cambia la cámara, tío? Soy gilipollas ¿Qué es la telemetría UDP? Voy a poner la vuelta rápida ¿Pero no eras tú el que me había dicho que los zombies eran una mierda? Bro, eso cuando venga moro nos lo pasamos En este caso ¿Cuál? No sé, bro, de los zombies Eh, mi gato ¿Estás descargando ya? Me he borrado alguna mierda, bro Es que hubieran solitas tres juegos, bro Pero no tienes un juego de mierda, bro Es que hubieran borrado el warthorn, bro Es que hubieran borrado el warthorn, bro Bueno, es que si hubieran... El problema de borrar el warthorn, bro Es que te estafan el espacio Te piden el triple de lo que ocupa Ah, visual al vecino Seguro es el vecino O el vecino, no Tú como pilla a mi vecino, chaval ¿A cuánto te va? Sí, pero eso sube rápido El tema es la coja Son 70, bro No sé, yo me estás contando Yo sé quién estás Un 70, bro ¿Tú qué estás descargando, bro? Te han dado 30 GB extra No sé, a mí se me fue un 70 o 60, eh A mí 70, bro Que no, no, tonto no soy Dame caso que tonto no soy Ah 30 GB, claro Para tomar un warthorn Le tiran insulto, chaval Charlie, ¿me estás viendo? Porque estoy trazando de los ojos ¿Qué foto me has enviado, bro? Es que te sube las luminositas al 5% Es que no carga mi puta móvil, tío Es que es una desesperación Tío, por favor ¿Cómo se llama la lista de los huevos, tío? ¿Cómo se llama la lista para que no te llamen, tío? Porque me llaman cada día Ah, pues se llamaba eso Ahí está Robinson Voy a inscribirme Como Irene, bro ¿Qué dices, bro? No da igual, bro Charly, tú cuando te llamen ¿Tienes que decir que no te llamen? Bueno, sí, tu puta madre Pero Felipe, que es un contestador automático, bro Bueno, no da igual Te le pregunto Adentro de la entrada de Boxer 6, Charly Opa La última vez a Mingo y a mí, estaba Como no estaban en las ayudas ni nada, bro Nos comimos de 5 en 5 los segundos por saltarnos la línea esa, bro Ah, no Si yo, si yo es que esa noche te voy a pillarla, no creas tú, güey Lo de entrar en Boxer 6 sin ayuda, yo no sé hacerlo No interese, lo de quitar el limitador de Boxer nos quito todo y yo a Praga, bro A ver, quitar el limitador es fácil, yo Ya, 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 no, ese darle al triángulo, bro Ay, no me lo esperaba ¿De cuánto en cuánto vas, Mingo? ¿De cuánto en cuánto? Ah, bueno, entonces vas bien Entonces no van a ser de cuánto minuto Que no, que no van a ser eso Y lo ponemos con la copia Voy a mirar Seguido Dicen, ¿a qué nivel estás? Buah, ahí ya se han jodido la cosilla No, sí, sí, el nivel era la cosilla Ahora me instalé yo el chico, a ver cómo lo tengo ¿Se ve por el lado? Me f*** ¿Tú qué vas con globos? No, lo he visto, lo he visto Ya Sí, lo he visto No, lo he visto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segunda vez que me doblan, ¿verdad? Estoy comiendo rotas en mi vida. Gracias. 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 Gracias.